Este fin de semana, los cines vuelven a revivir otra aventura del inspector más conocido del mundo. Poirot aterriza en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo cuando uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del ex-detective descubrir una vez más al asesino. Solo reescribo cosas antiguas. Basada en la novela de Anna Todd y con guión y dirección de Castile Landon, After aterriza en los cines este viernes. Un largometraje que muestra la lucha de Hardin, agobiado por el bloqueo del escritor y la dolorosa ruptura con su novia. Hardin viaja a Portugal en busca de una mujer a la que hizo daño en el pasado y para reencontrarse consigo mismo. Con la esperanza de recuperar a Tessa, se da cuenta de que necesita cambiar su forma de ser antes de poder comprometerse definitivamente. Los intercambios de casa son gratuitos. No hay nada gratis en este mundo. Humor también en la gran pantalla. Con la intención de desconectar de su estilo de vida y rutina, este año las vacaciones de Mark y Anna, embarazada de ocho meses, serán distintas. Han decidido intercambiar su casa con Hans y Olga, una pareja de jubilados alemanes que han conocido a través de una web. Pese a la aparente calma del principio, poco a poco el intercambio de casas se convierte en una auténtica pesadilla para Mark y Anna, cuando descubren que Hans y Olga tienen otros planes para ellos. Richard, un gorrión adoptado por una familia de cigüeñas, pasa el invierno en el gran lago del norte de África. Cuando se da cuenta de que no será él quien guía su bandada de vuelta al norte, Richard decide volar para viajar por su cuenta. Se cruzará con una bandada de gorriones, que son cautivos de unos malvados marabús, bajo el control de un codicioso pavo real. La única oportunidad de liberarse será resolver un acertijo y encontrar la gran joya, lo que requerirá trabajo en equipo.